Visitamos, como todos los años, el stand que posee el Bagual en la rural. Sí, por supuesto, acompañando al campo, a pesar de lo difícil que está para el hombre del campo, con la crisis y el aumento de todos los insumos. Me imagino que para ustedes también debe ser difícil montar un stand en esta coyuntura. Sí, por supuesto. Esto se puede hacer solo teniendo el criterio de que en esto salimos todos juntos, o si no, no sale nadie. No hay otra forma que trabajar todos juntos para salir de esta coyuntura. Este año, ¿cuál es la propuesta del Bagual acá en la rural? Bueno, como siempre, estar junto al hombre del campo, mostrando nuestras cosas, y bueno, y al que no ha venido o no viene, tiene la opción de visitarnos en cualquiera de nuestros tres locales, en el centro, en el shopping o en Casa Central. ¿La Casa Central qué ofrece al público? Bueno, en la Casa Central se encuentra en realidad toda la mercadería inherente a instalaciones, que por una razón de espacio no puede estar en los locales del shopping y del centro. ¿Y el shopping con la flamante incorporación de La Martina, además? Sí, por supuesto. Siempre tratando de agregar cosas nuevas, tenemos también ahora La Martina. ¿Y el local del centro, coqueto como siempre? Sí, es para estar en todos lados, que tengan la oportunidad de visitarnos en cualquiera de los lugares. Oscar, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, como siempre.